Arrancamos semana y lo hacemos con un día de transición en lo meteorológico y es que estaremos esperando la llegada de un nuevo frente hacia el final del día. Así en la ciudad de Vigo nos despertaremos con cielos parcialmente cubiertos, pues sobre todo a primeras horas de la mañana más despejados, pero a medida que vaya avanzando la jornada cada vez los cielos irán cubriendo más y hacia el final del día esperamos ya precipitaciones que irán entrando por el noroeste de la provincia y hacia la noche ya se irán extendiendo al resto. Vientos que van a ser de componente entre oeste, suroeste, van a ser flojos y las temperaturas en esta jornada, las mínimas, aún podrían tener algún ligero descenso y es que en Vigo esperamos una mínima de 6 grados, también en Redondela, al igual que en Vila García, Cangas, Bayona, mínima de 7 en Aguarda y en La Línse mantendría esa mínima de 3 grados y en cuanto a las máximas, pues podríamos tener algún ligero ascenso, en general muy poquitos cambios en Vigo, esperamos esa máxima de 18, 17 en Pontevedra, 17 en Cangas, 16 en Aguarda o una máxima de 15 en La Línse. Un saludo.